Eh, hay que buscar pociones. Mira, Aarón, aquí hay pociones. Mira. Yo tengo dos... Pues, vámonos. Yo tengo dos botiquines. Vámonos, venga. A la iglesia y volando. Yo voy volando, eh. Sí, pero ¿a dónde? Aquí a la mansión, ¿no? Aquí a la mansión esta, sí. ¡Eh! ¿Quién me ha dado? ¿Hola? ¿Hola? Yo, eh. Voy a contatar a este robot. A ver, quieto. ¿Hay robot aquí? ¿Dónde hay robot? Subo aquí arriba, eh. Arriba. Vale. Yo estoy dentro de la casa, eh. Eh, hola. Pues he caído fatal. Estoy abajo. ¡Hay un nota! Contato, me voy. ¡Me voy, me voy con ustedes! ¡Hay un nota aquí! Hay gente, hay gente. ¿Dónde? ¿Lo matamos? Eh, intenta estar cubierto en casa o lo que sea. Si no, te van a dar por todos lados. ¿Dónde está? Di número. Eh, el, el, ande, en la calle, allí. ¿Allí? No sé dónde. Vale, ahí. Me encanta el allí. Mira, ahí está. Ya se ve, ya se ve, ya se ve. Sí, ahí está. Voy, vamos para allá, vamos para allá. A donde hay. Pero que queda mucha gente, Aarón. Que queda mucha gente, Aarón. Si vas para allí, te van a dar por todos lados. Ve. Dice que vaya aquí. Muerto. Muerto. Vale. Mala, mala. Quedan dos equipos y uno suelto. Dos equipos y uno suelto. Veníos para la casa en cuanto podáis. Sí, sí. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Vale, estamos en el círculo. He hecho lo de volar ya. No sé. La verdad es que se hace rápido eso. Pollo de oro. Eh, disparo. No los veo, pero está en 30, en 30. Pero estamos en el círculo, eh, así que yo no me pelaría. Yo iría para aquí arriba, mira. ¿Qué onda, equipo? Lo parece bien, ¿qué onda, equipo? Lo parece bien. Yo me esperaría que se cierre el círculo. Yo me espero que se cierre el círculo, porque así vemos dónde van. Claro, aparte, estamos súper bien aquí. Y aquí yo estoy bien, mi gama. Sí, ahí quietecito. Porque aquí estamos viendo lo que pasa afuera. Fuera. Además, esos son los dos equipos que quedan. Sí, estamos súper bien. Pero yo no voy a ver si están peleando. Pero yo como que no los veo, tío. Yo tampoco los veo, pero no veo. Están picando. Ah, ni robos. Están yendo para acá. Vamos para acá con la tormenta. No, espérate. Mira, volando, alas. Por allí. ¿Dónde? Por allí, cariño. Vale, sí, ya lo veo. Están en la tirolina, aquí. En la tirolina, está al lado. Ahí hay uno corriendo. Seguimos en el círculo, ¿eh? Yo seguiré ahí. No, no, no. Yo estoy aquí quieta, pero estoy mirando por la pared. Aarón, Aarón, estás para que te vean. No dispare. Ocúrtate dentro del edificio. Hombre. Están en el puente. Están los tres ahí. Están los tres ahí. Que no nos vean. Que no nos vean. Ahí hay tres. Y faltan dos. Y faltan dos. A ver, la tormenta, a ver dónde va. Que están peleando, que están peleando. Que escucho. Vale, pues me lo dejo en el círculo. Deja que se peleen, deja que se peleen. Yo estando en el círculo no me la cuelgo. No me muevo yo de aquí, vamos. Yo tampoco. A ver, está el león. Estamos súper bien aquí, vamos. Estamos súper bien. Vale, queda un equipo. Y están ahí. Bueno, ya me muevo. A mí, ahí puedo activar una grieta aquí. Qué gracia. Vienen volando. Disparamos cuando llegáis, eh. Yo, eh, lo que... Bueno, sí, están volando. Se ha ido a esta casa, eh. Franco, me ha visto el Franco. Está en la roca el Franco, eh. Lo veis. Allí. Casi le doy. Franco. Hola, hola. Nada atrás de la puta pared. ¿Qué me estás, container? 22-44-1. Ese franquista... Vale, uno derribado. Uno derribado. Me estoy tomando un botiquín. Que me han dejado muy tocado. Abajo hay dos. Uno tumbado. Uno muerto. Y el franquista... El franquista sigue allí. Y en la casa hay dos ahí. Sí, sí, sí. Va a curarle, eh. No, ya está muerto del tirón, mami. Sí, del tirón aquel ha muerto. Pero hay un franquista sigue allí. 28, el franquista. 20, 40. Y abajo hay otro, eh. Sí, sí, sí. Se está moviendo el otro, eh. Pero aquí está haciendo hacks que flipas. O sea, te digo ya. No tenemos prisa en irnos, eh. No nos vayamos para allá. En realidad no. No, tenemos prisa en irnos. He pillado la tormenta, eh. Están detrás de la casa. Vale, están aquí. Vale. No, me he caído. Espera, me ha subido también. No cabe, sube, 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 sube. Y yo me he caído el que yo. Espera, sube, sube. Están detrás de la casa. Ya lo sé. ¿Tenéis granadas o algo para tirarles? Yo no tengo el límite. No, pero... El franquista está en el lado izquierdo de la casa, el franquista, eh. ¿A que yo me estoy cayendo? ¡Hola! Me voy, me voy. Me ha quitado toda la puta vida, tío. Ese tío lleva más hacks que la virgen. No tengo curación, eh. Mira por mí. Mira por mí. Está aquí el franquista. Voy, voy. Tienes que venir a ayudarme, eh. Voy, estoy aquí. Vale, uno derribado. Uno derribado. Vale, uno que va para allá. El franquista. Es el que se va para allí. Ahí está aquí el franquista. Matadle. Un hacker este. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Venga, vamos. ¡Oley! Ya ha matado a Aron con las alas. Buenísimo. Artista. ¡Vámonos! Buenísimo, Aron. Si no sabía que había aquí la mata con la... Claro que si lo tienes que saber, no lo mata. ¡Brava!